Música Sí, amor, ¿cómo estás? ¿Qué es usted, mi amor? Bien, de aquí en el trabajo, adurísimo, se corta aquí Ah, pero ¿no podemos ver en la noche ahora? Sí, en la noche, ¿sabéis? Bueno, voy a pedirle para mí a mi papá Bueno, hasta luego Ya, amor Bueno, igual ¿Dónde andaba usted? Andaba viendo con el novio Yo le dije que a ese hombre ya no me lo vuelva a ver más Ese hombre a usted no le va a traer nada Pero yo voy a salir comiendo una noche No, si usted sale con ese hombre Sepa lo que usted se me va de esta casa, ¿oyó? Se me va de esta casa Sepa lo que se va a arrepentir Se me va, se va a arrepentir, ¿oyó? Se va a arrepentir Llega amor, ¿qué le pasó? Se puede ayudar a la casa ¿Y por qué? Porque no me quiere andar contigo Uy, vamos, ya lo va a llevar a un lugar Ya, ya, por tranquila, ¿no, Gori? ¿Dónde me dio? Ahora no está ahí que tengo ¿Dónde? Ahí está, agostara ¿Dónde está? 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 Llega bien ¿Dónde está? Qu Siempre que hay para atrás т endpezó muchas nubes Eu costo embarazado ¿Cómo embarazada? Yo no me voy a poner un tanto aquí Vale, jale, jale aquí, jale aquí Jale aquí ¿Y ahora qué le pasó? Yo creo que estoy embarazada Yo le dije a usted que con ese hombre no estaba Yo le dije a usted que se iba a arrepentir No Yo no le voy a hacer el abuelo a ese chiquito Usted se me va ya No, no, yo a usted la voy a mantener ya Que la mantenga su novio Pero yo no, lárguese La maldigo a usted y a su hijo, a todos La maldigo yo Dijo de maldición No, yo no Eh Uh 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 ¿¡ souls La Llorona La Llorona